Argentina vence con polémica a Chile y avanza a la siguiente ronda. Y sorpresa de la CONCACAF a la CONMEBOL en la Copa América, ya que Canadá venció 1-0 al conjunto de Perú. Se empiezan a generar los últimos lugares para la ronda eliminatoria de la Eurocopa y nadie quiere estar fuera. Esto y más, aquí. Bienvenido a Force. Los grupos C y D de la Eurocopa cerraron su actividad este día. Inglaterra igualó sin gol de Santa Eslovenia, mismo resultado que se dio en el duelo entre Dinamarca y Serbia. Con este panorama, Inglaterra avanza en la fase de eliminación directa como primero del grupo C, seguido a Dinamarca y Eslovenia. En el sector D, Francia empató a un gol con Polonia y Austria sorprendió 3-2 a Países Bajos para avanzar como primero de grupo, por lo que los galos avanzaron en segundo y Países Bajos como terceros. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. La actividad de la fase de grupos finaliza este miércoles 26 de junio con los duelos Eslovaquia contra Rumania y Ucrania contra Bélgica por el grupo E, mientras que en el grupo F se miden Georgia contra Portugal y Cheque contra Turquía. Del otro lado del mundo, en la Copa América, polémica victoria de Argentina sobre Chile, con un gol del toro Lautaro Martínez sobre el final del partido, el cual fue revisado por el VAR por posible fuera de lugar, no fue la única polémica situación que se dio en el partido, ya que los chilenos se quejaron de un posible penal, una tarjeta roja no concedida y de otras curiosidades. Pero si de curiosidades hablamos, el siempre polémico Dibu Martínez protagonizó una peculiar escena durante el partido. ¿Qué les parece? Sorpresiva victoria de Canadá ante Perú, que si bien el conjunto sudamericano se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Miguel Araujo, el conjunto norteamericano supo sacar ventaja y quedarse con los tres puntos para complicar el grupo a los de la Comebol, ya que a Canadá le basta un empate ante Chile para clasificarse a la siguiente ronda. Este miércoles Ecuador y Jamaica se medirán en punto a las 4 pm y Venezuela se enfrentará a México a las 7 pm. Y en la nota random, el velocista norteamericano Noah Lailes ha sido tendencia los últimos días en redes sociales, y esto es porque ha sacado cartas del duelo de los monstruos de Yu-Gi-Oh! previo a sus competencias. Siendo el mítico dragón blanco de ojos azules de Kaiba la primera carta a mostrar previo a una competencia, ahora lo hace de nuevo sacando a Xodia el prohibido, todo un personaje de Noah Lailes. ¿Qué te parece? Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo.